muy buenas que tal estadis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con cristales vamos a darle cañita no sé si era aquí o aquí donde era tío no recuerdo dónde exactamente pero ahora imagino que ya nos tenemos que enfrentar a la emperadora o a la emperatriz bienvenido cuéntamelo todo lo logramos madera san desactivamos todas las ruinas impedimos la explosión increíble durante años nuestra fe nos ha podido nos ha prohibido entrar en las ruinas pero supongo que ya no es tiempo de supersticiones antiguas fue necesario tomar medidas rápidas y ha demostrado como crees como con creces tu alía chris bell no lo hice sola es cierto pero sin ti ni siquiera lo habremos intentado chris bell por diversas razones creo que eso es verdad por diversas razones creo que es verdad me encanta este tipo estás no creo que lo haya dicho con chiste en fin me alegra de haber podido ayudar también es hora de ponerle fin a esto equipo derrotemos a la emperatriz no suena voy a intentar voy a intentar descansar un poco me quedan me quedan cinco tiendas de campaña voy a utilizar las tiendas de campaña voy a voy a guardar para variar guardamos el progreso y esperemos que la dinámica de lucha sea igual que la de la primera vez y lo tenemos bastante hecho pero no sé yo qué tal qué hace porque no sube a joder se ha quedado atascado ah veo que están de vuelta muy volvente por su parte esta vez será muy diferente ya sabemos la verdad sobre tus planes y eso que no hay nada que puedan hacer al respecto no te tenemos viendo no vamos a desperdiciar la oportunidad que nos dio wilhelm realmente adorable querida aunque esté herida usted no son rivales para mí vale vamos a jugar tranquilo con calma ataque de impacto vale ataque de agua hierro vale ataque de impacto y ahora viene ella ahora se sanará no en este lado y yo la tiro al turno anterior perfecto así no hay cura que valga tengo la sincronización que la puedo tirar ya vamos a tirar vamos a intentarlo la ha quitado casi 700 tío eh era en posición temporal ahora me va a tener que quitar alguno de vida a todos ¿no? vaya ya lo sabía tío vale curamos todos los aliados bien vale ahora que de impacto y ahora se curará vale no pero ya tiene que morirse en breve se tiene que morir en breve ya dos turnitos más en sí vale 520 352 tengo dos opciones tío no no me voy a arriesgar tío es absurdo es absurdo arriesgarse es absurdo es absurdo y ya lo mato con K o eso creo aunque puedo tirar agua no que poco atacado tío ah bueno claro lo he matado jajajaja la he reventado chaval muy fácil hay Christopher ha aprendido tormenta de fuego que ha aprendido otro que le tal todo muy fácil no 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 puede estar aquí del final solo hago lo que es correcto que es lo correcto y que sabes tú sobre eso no importa mi historia ya es inevitable esto aún no se acaba estoy tan cerca a las ruinas tengo que se escapido rápido a la ruina voy a tirar habilidad de sanación me da a mi que vamos a tener que pelear aquí quizás con el otro blanco que era como su copia o algo no lo sé tío no no puedo detener eso estoy tan cerca debo detenerlo contigo aquí sucederá K deténla no aún puede suceder aún qué está pasando tío qué es esto no la secuencia de autodobtención qué hiciste pero cómo qué hiciste te lo dije descubrimos cuál era tu plan todo terminó una cosa insufrible tienes alguna idea de lo que has hecho te derroté se acabó salve el mundo no niña estúpida 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 no tienes ni idea de lo que has hecho qué pasa tío eso eso pasó también la última vez JKR no no sé por qué hice eso parecía como si alguien me controlara mis acciones se acabó no puedo creerlo esto es maravilloso maravilloso dudo que esto sea al final siglos ¿de qué habla Matías? finalmente sucedió por fin gané esto es un milagro Matías era malo oh Crisbell mi querida dulce ignorante Crisbell de verdad te lo agradezco y lo lamento a mi manera tendrás que disculparme esto es simplemente demasiado perfecto ¿que Matías era el malo principal? ¿qué es eso tío? Ardo puede llamarme Ardo Ardo ¿qué? ¿quién? Ardo soy muchísimas cosas querida alguna vez un esposo alguna vez un científico alguna vez un sobreviviente ahora el mayor enemigo de la humanidad el último de los rena aunque no será por mucho tiempo otra guerra en unidad 721 activar protocolo de reinicio autorización Ardo Omega 9 código de comando eterno enterado protocolo de reinicio en curso ya ya recuerdo la nieve que le cubrió mi recuerdo se disipó lo recuerdo todo ¿qué? ¿qué es lo que recuerdas? mi pasado los rena la invasión humana traición conquista destrucción la muerte todo y y un rencor que ha sobrevivido durante 3.000 años a tu puesto JKR movilizaré al resto desde la consola de comando principal iniciar protocolo de transferencia sin restricciones autorización Ardo Omega 9 código de comando renacer adiós Miguel y Equipel y gracias por todo lo que hiciste si de algo te sirve de todos fuiste definitivamente mi favorita nos vamos K ignoramos a los testigos ¿qué es esto loco? y ahora K ya no pelea más conmigo ahora tengo que cambiar el equipo de nuevo otra vez puta madre tío ¿puede alguien explicar algo de lo que acaba de suceder? joder puta madre tío ¿era la del bolso? ¿cuál era tío? no recuerdo tío oh no hay collar tío ¿por qué no hay collar? joder vale no entiendo absolutamente nada tío estas ruinas no sabemos que podrá pasar Chris Bell no ven aquí pequeña vamos a guardar el progreso y si Zaz creo que es la que tira el bolso ah no es aquí tío joder no tengo no tengo mucho tiempo de misión no puedo terminar aquí debes saberlo tú y yo somos lo mismo no soy como tú aunque sea una una niña solo cárate no entiendes tú eres yo así como yo soy tú pero más vieja y sabia más poderosa tal vez más arrogante de qué estás hablando no entiendo nada de lo que dices escucha niña estoy hablando de viajar en el tiempo vengo del futuro de este mundo usé las máquinas en la ruina para viajar atrás en el tiempo y dar como otros lo hicieron antes que yo pero como sin duda tú lo harás también piensa niña la mujer a la que llamabas abuela es otra versión de mí de nosotros aunque no sé de qué línea de tiempo te sacó tu dama era otra no me digas que no lo sospechabas viste las catedrales mírate en un espejo niña ¿ha habido tanto de nosotras? cada una de las estrategias diferente ¿estrategia? ¿para qué? ¿de qué hablas? para detenerlo para detener a Ardo intenta usar la máquina de la ruina para efectuar un salto temporal a la escala planetaria observa ¿qué diablos? Ardo quiere tener la civilización reina del pasado al presente pretende reescribir toda la historia de todo el mundo y a todos en él yo, tú, nosotras intentamos detenerlo una y otra vez de innumerables maneras a veces tenemos éxito y él se retira para volver a intentarlo no lo entiendes es inmortal lleva miles de años intentándolo y cada vez nace otra otra de nosotras cada vez luchamos nuevamente contra él pero como las anteriores a mí también fallé no pude ver su plan y tú tampoco hubieras podido siempre tiene una nueva cara y una nueva estrategia parece que ganó de nuevo así que usé estas máquinas y viajé en el tiempo para deshacer los errores que al final volví a cometer como ha sucedido en controlables veces fallé escucha Kribe los viajes en el tiempo son impredecibles debes entenderlo si viajamos a una corta distancia nuestras personalidades se fusionan si vamos más lejos la fusión se vuelve inestable y se crean dos versiones de nuestras llevamos siglos luchando aprendí mucho sobre nuestra historia de la ruina rena quise romper el ciclo lo hice por todos nosotros la única manera era destruyendo la ruina y la tecnología de cronoviaje que poseen así que por eso es que intentas hacer explotar la ruina pero y la destrucción tanta gente inocente es cierto que las víctimas en la superficie serían innumerables pero es mejor sacrificar a algunos que perderlo todo eso es mi responsabilidad nuestra otra versión no tenía la voluntad para hacer lo que era necesario pensé que tú tampoco la tenías y te descarté en otra perspectiva fue mi error de todos mis defectos la arrogancia siempre ha sido el peor tal vez sea algo que debería recordar mi tiempo casi se acaba todo depende de ti ahora la responsabilidad es solo tuya debes sobrevivir crecer y convertirte en mí no hay nada que puedas hacer ahora el sello el sello todas las puertas vuelve y aprende de mis errores en el sitio donde yo fallé destruir la ruina rompe el ciclo de lo contrario nuestra lucha nunca terminará otra vez tengo que repetir lo de la ruina compadre sea mejor Chris Bell no me jodas eh tío ¿qué quieres que haga ahora? no me jodas tío eh otra vez repetir lo mismo loco un milagro entonces la derrotaste si madre superior pero aún falta mucho por lo que terminé por la dama ¿de qué hablas? bueno eso fue todo lo que dijo y luego nos transportó aquí ¿lo harás Chris Bell? ¿volverás a traer el tiempo y te convertirás en ella? no claro que no yo nunca digo yo ¿qué otra acción tenemos? ¿qué debemos hacer? como pudimos ser tan ciegas fuimos una amnesia al aferrarnos a esas supersticiones antiguas Elena siempre decía que tenía esa estrella de sensación en el orfanato tiene que haber un modo deberíamos abrir esa puerta debemos detenerlo y tenemos la llave del acceso debe de haber alguna manera de usar los dispositivos de allá abajo para abrir la puerta es una máquina es tecnología reina si tan solo conociéramos a alguien hábil con las máquinas alguien que sepa de máquinas alguien como yo ¿como Adri? pero tal vez así no bastará probablemente necesite conocimiento sobre química e ingeniería también además de poder trabajar con todo tipo de material ralo y saber todo acerca de esa tecnología reina conocemos a una artesana cinderiera talentosa Tacna puede trabajar con casi cualquier material también necesitará su propia herramienta tal vez cambio de ropa apuesto a que esa ruina son un completo desastre ¿zas? no sería mal empacar un almuerzo también ese trabajo seguramente dará mucha hambre ¿qué más dijiste? ¿alguien con conocimiento de química? supongo que podría preguntar a la señora Jun en Naring ella sabe todo sobre esas cosas genial ahora solo necesitamos a alguien que sepa mucho sobre los renas Oropen él está investigando a los renas por la universidad necesitamos traer aquí a Adri Tacna Jun tal vez pueda resolver esto vamos con Polina hay que ir a todas las regiones a encontrar a todas estas personas tío ok hay que ir ahora a encontrar a todas las personas de los diferentes sitios tío what the fuck ¿dónde está? ¿dónde está? what the fuck ¿a dónde fue Paulina? como el pensante Paulina es uno de los testigos lo que sea que le ocurrió acá debido para pasarle a ella también ¿ahora cómo lo haremos para viajar? esto no puede ser fin no, ahora nosotros nosotros lo siento chicos no sé qué hacer estamos atascados anímate Chris podría pasar cualquier cosa tal vez alguno de nosotros salga en alas y nos lleve a todos a todos volando digo podría sucede ¿un dragón ahora? ¿qué es eso? es un dragón loco santo cielo es el dragón ¿qué hace esa cosa aquí? trina dragón de cristal creo que a Chris Bell le gusta ahora que la empera Trinostal creo que piensa que yo soy ella pues los dragones vuelan ahora que lo pienso es tan grande como para llevarnos aguanta un segundo ¿quieres que matemos en esa cosa? ¿tienes alguna idea mejor? podrías intentar que te crezcan alas sigo pensando que sería algo increíble digo yo claro supongo que hubiéramos un dragón ok pero super realista ya puedes comandar el gran dragón de cristal elevate a los cielos de reino y viaja donde dicte tu corazón la gran extensión celeste ya no es una limitación para ti pulsa aquí para invocarlo ok vale pues vamos a ir primero allí arriba vale es que tengo que hablar con alguien ¿no? desmontar no sé con quién puedo hablar aquí a la universidad tío voy a mejorar si pudiera porque creo que a zas si la tengo mejorada todas las armas al máximo y no me dan un trofeito tío pociones brazaletes hostia llaveros voy a esperar no me fío está por aquí creo la universidad ¿no? ¿no? ¿no está por la universidad? ¿más para arriba tío? no lo sé puede ser este ¿no? ¿no? diríamos a lo que encierto necesito que vayas con nosotros ahora mismo ¿qué? ¿por qué? ¿dónde? disculpe señor O'Pen lo que Christopher intenta decir es que necesitamos su ayuda ¿logramos entrar en la ruina reina? ¿y ruina reina? ¿logramos entrar en ella? ¿me llevarán allá? pues no sé tal vez digo también estamos considerando a otros candidatos para el puesto pero ¡zas! sí me encantaría gracias nos veremos en la fuera de la ciudad ok ahora ven se unía al grupo ¿flama? vale venga pues vamos al final no sé si aquí Adri Junior debemos traerle a todos vale ¿y cómo recuerdo yo cuál es de cada sitio tío? aquí creo que solo era este no lo sé es que tío creo que me va a faltar alguien tío ¿uno? ¿dos? abajo del todo tiene que haber dos me imagino esta va a ser la señora quizás que rescatamos ¿no? no lo sé no sé si es aquella tío ¿o quién es? hola Tacna si necesito pedir un gran favor ¿qué sucede? por gracia no estoy muy ocupada en este momento ¿qué necesitas? bueno ¿qué te parece volver a trabajar en un proyecto de ingeniería? genial y no lo digo yo porque si lo haces definitivamente volveremos todos y muy pronto ¿eh? gracias nos veremos en la fuera de la ciudad ¿vale? vale ya tengo dos Tacna se unió al grupo vale vale vamos a ver aquí abajo ahora que aquí tiene que haber dos tiene que estar Naring tiene que estar Naring y otro más si tiene que haber dos claro aquí y el de arriba ¿y quién voy tío? ah Jung podría venir con nosotros a la ruina reina estamos reuniendo expertos de varios campos para ayudar a cifrar su tecnología no importa no sé cómo puedo hacer pero si te lo dice entonces vamos maravilloso lo veremos en la fuera de Naring ok vámonos bastante bastante intuitivo me estoy acordando me estoy recordando de las cosas porque pensaba que no me iba a acordar de toda la gente que debería de mirar y este es el que quizá no sé yo a quién abordar pero eso de aquí no sé a quién tengo que ver Adri es verdad tío ya sí puedo subir vale pues sí sé quién es ya Adri así que a ver dónde vamos ahora venga tío vamos para arriba que Adri es la chica de la chica de la tienda a ver qué nos dice Adri y nos vamos y llegamos a la ruina y yo creo que cuando lleguemos a la ruina lo dejamos por aquí hostia a lo mejor es que no vamos a poder entrar tío vale sí Adri es esta ¿qué sucede? lo siento Adri no hay tiempo para explicar te haré un problema en una máquina y eres la única que podrías ayudarnos ¿venrías con nosotros a Cristal y por favor? pues claro solo déjenme para crear las cosas ahí también montaremos un dragón para ir allá no preguntes una real historia ¿un dragón? eso es da igual no voy a preguntar te lo explicamos todo por el camino eres una amiga de verdad parece que ya hemos reunido todo sí vamos a aplastar a esa rana maléfica pero absolutamente adorable y ahora que tenemos que ir entonces supuestamente a voy a ver equipo vale vale no tengo mejora de arma tengo que comprar alguna tío vamos a ver vamos a ver comprar oh shit aquí no hay llavero no me jodas tío mierda loco había habido que lo compraba antes tío en la ciudad de antes debería haberlo comprado la ciudad de antes tío tengo que ir a cristalis pero y si paso primero por alguna tienda que no lo necesito no creo que necesite eso para ganar para terminar el juego podría ir a cristalis y dejarlo por ahí voy a guardar aquí que no me fío vámonos vamos a coger el dragón y nos vamos a grisalis let's go a ver que nos dicen aquí parece que hay mucho en todas partes espero que puedan ayudarte incluso trajita Tanna tienes un gran don Krivel las personas creen en ti y quieren seguirte en eso no eres muy distinta a la mismísima dama el maestro Wilhelm estaría muy grueso a ti Krivel mira a tu alrededor hija todos los reunimos aquí creen en ti Wilhelm te enseñó muy bien vale voy a guardar voy a guardar porque toca ya la máquina esa pero vamos a dejarlo por aquí ya que no quiero encontrarme lo que no quiero ahora es encontrarme una pelea que se haga pesar de que se alargue el vídeo a una hora veinte minutos así que nada gente vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando la verdad que a mí el final del juego me está sorprendiendo me ha tenido una grata sorpresa y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós a todos a todos